El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Son las 7 y 17 minutos de Ritmo de la Mañana de Ritmo 96.5. O sea, algo ha tenido este gobierno, la particularidad es que ha puesto en muchas posiciones a funcionarios que están más buscando el aplauso de las redes que de cumplir con sus obligaciones apegado a lo que la ley les manda. Estamos hablando particularmente del buscasonido que preside a ProConsumidor, que está más atento de buscar aplausos en las redes sociales, que de cumplir con lo que la ley de consumo y vaina y defensa de los derechos del consumidor manda que él deba de cumplir. Digo esto a propósito del cierre el pasado viernes del negocio Tasty Dix. Tasty Dix. Qué rico suena el nombre. Tasty Dix. Excelente nombre, por cierto. Sí, sí, excelente, excelente. La nota publicada por varios medios, incluido del que voy a leer, Diario Libre, dice que ProConsumidor será un negocio que vendía waffles en forma de pena y vulva. ProConsumidor dijo que comprobó la entrada de menores en compañía de un adulto. Entonces, ahí lo que estamos ante, ¿quién violó la ley? ¿El adulto que entró con el menor? La tienda que permitió la entrada del menor o si una repostería que vende postres en forma de pena y de vulva no debería dejar que entre en menores de edad. Es una discusión interesante. Sí. Está bueno. Exactamente. Según dice la nota, el restaurante Tasty Dix. Tasty. Eso mismo. Tasty Dix. Bah, lo diría en español. Dedicado a la venta de waffles en forma de pena y vulva en la zona colonial, dijo ProConsumidor que tomó la medida al comprobar que el negocio permitía la entrada de menores. El organismo había realizado la inspección del negocio el pasado 2 de marzo en atención a una denuncia interpuesta por la Dirección Central de Policía de Turismo Politur respecto a la calidad, inocuidad e higiene de las instalaciones, comprobando la venta de productos en forma de partes íntimas del cuerpo y la entrada de menores de edad en compañía de un adulto. De inmediato, ProConsumidor emitió la resolución 293-2020 en la que ordena como medida cautelar la suspensión inmediata de las actividades comerciales deseadas del negocio. Hasta tanto se verifiquen las condiciones de higiene y de calidad. Es como un mamotreto que tú no sabes por qué fue que lo cerraron. Exacto. El ProConsumidor otorgó un plazo de cinco días hábiles a la empresa para que proceda a depositar ante el organismo un escrito de defensa, así como la documentación que estime necesaria para aprobar que su actuación no infringió los elementos legales presentados. El ProConsumidor publicó la resolución bastante extensa y básicamente el ProConsumidor lo que está es simplemente complaciendo a un grupo de personas que en una sociedad como esta hipócrita, doble moral, que cuando le coge con algo a ese grupito, hasta que no lo destruyen, no descansan. En el caso de este negocio, ProConsumidor dice, pero es que esa no es función de ProConsumidor. Es que si entran donde es que no es ProConsumidor que tiene que cerrar un negocio, se supone que es la fiscalía, la procuraduría que tiene ese mandato. Y yo pregunto, ¿tiene Politur que andar denunciando negocios porque no le parezca a Politur o a quien sea que haya hecho la denuncia que ese tipo de negocios esté operando en la zona colonial? La ley no lo prohíbe. Ninguna ley en República Dominicana dice que está prohibido comercializar partes íntimas en forma de waffle. Entonces habría que sentarse a discutir con los expertos en el código del menor, etcétera. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto este tipo de negocio tiene la responsabilidad? Tiene la responsabilidad de velar por la salud mental de los niños, de los padres que nunca pasan por la avenida, por la calle El Conden y van a la zona colonial, pero que van a las redes sociales a quejarse de un negocio que a ellos en nada les afecta. Esto es un país de verdad que me da pena. Doble moral. No doble moral, hipócrita. Porque en esa misma calle El Conde, donde a muchos padres, el mismo Politur sabe que en la calle El Conde se prostituyen muchos menores de edad. ¿Hace algo Politur para evitar que eso pase? Nope. Comenzando por ahí, porque dice la nota que entonces Pro Consumidor, Eddie Alcántara, que es su director, que es adicto al sonido, cierran este negocio, afecta a una operación de una persona que invirtió dinero, que ha invertido tiempo, que está empleando gente, solo porque hay un grupo de hipócritas, un grupo de retrasados mentales, que empiezan a ladrar, a lanzar alaridos en las redes sociales y él, en busca del aplauso de ese grupo de hienas digitales, va y los complace. Sin embargo, aquí pasan 20 mil cosas que son de, yo le voy a contar a usted de algo. El año pasado le cerraron el negocio a un amigo, supuestamente por comercializar bebidas adulteradas. Ese fue el argumento que utilizó Pro Consumidor. Lo que no le dijo Pro Consumidor es que lo estaban haciendo a petición de un vecino que le molestaba el negocio. Dios mío. Cuando fueron a la reunión con este caballero, el que preside Pro Consumidor, no solamente que hizo una exhibición de arrogancia olímpica en la reunión, sino que él dio por terminada la reunión cuando mi amigo le dijo que a él no le habían comprobado nada y que ellos habían cambiado la resolución en que inicialmente le dieron por la que tenían ya ya cuando él fue a la reunión. Y él se encojonó y lo mandó a sacar de la oficina y lo dejó con la palabra en la boca. Ese es el nivel de ese caballero. Entonces, como él anda buscando aplausos, como él está muy acostumbrado a que lo aplaudan en las redes sociales, en los medios de comunicación que él ha trabajado, él va y le llena y llena, satisface a ese grupo de energúmenos digitales cerrando un negocio sin ningún tipo de argumento legal que justifique la decisión que se está tomando. Puro y simplemente decimos un viaje de Zika en una resolución, la ponemos ahí, la firmamos y cerramos el negocio porque lo que se quiere es cerrarlo. Y ya estamos acostumbrados a ese tipo de arbitrariedades en República Dominicana. Entonces, cuando aquí en República Dominicana se habla de venir a invertir, hay un tema que se discute mucho, es la seguridad jurídica. Bueno, la seguridad jurídica en República Dominicana pura y simplemente es que el funcionario de turno le dé la gana, dejarte a ti operar, que no te haga la vida imposible. Y eso se aplica a todo. Desde un proyecto turístico, como pasó en el gobierno pasado, que había un funcionario que quería una comisión muy alta y no se hizo el proyecto. Porque no le llegaron al número que él quería para dar su visto bueno y su firma. Hasta los que andan buscando aplausos e interpretan la ley como a ellos le da la gana. Y sin seguir el debido proceso, violentando 20.000 vainas que son garantías que están establecidas como derechos de República Dominicana. Yo voy y te cierro. No te notifico, no te cito, no, no. Cerrado. Porque yo tengo que ganarme el aplauso de todos esos idiotas que andan en las redes sociales gritando y acabando con negocios que, ojo, ellos no van a ir. Ojo, ellos no van. Ojo, ellos simplemente les molesta el simple hecho de que eso exista. Y que ellos no están de acuerdo. Y no quieren que exista porque el mundo tiene que ser como ellos lo presumen que debe de ser. Y punto. Yo me imagino que van a cerrar las tiendas eróticas. Eso, me supongo que por ahí vamos a seguir. Yo espero que arranque Pro Consumidor a cerrar tiendas eróticas. ¿Cuántas hay aquí? En toda la plaza comercial hay una. En todas. En todas. Cerrar tiendas eróticas, los cabareces donde baila Mujer en Cuera. Me imagino que lo van a cerrar también. Yo me imagino que sí. Porque siempre que quieren joder a alguien o algo, la excusa es por el bien de los niños. Estamos protegiendo a los niños. Mentira del diablo. Un grupo de energúmenos está escudando en los niños para ellos exhibir su intolerancia. No es otra cosa. Por cierto, cuando la abran voy a ir a coger mis penes y mi vulva. Yo estaba ahora mismo en la cuenta de ellos y ellos publicaron una foto donde dicen que ellos no están cerrados. Ellos tienen su delivery normal y están haciendo su delivery. Lo que no están físicamente abierto. Hasta que no hagan la reunión. La reunión con el energúmenos de... Pero mucho que ese hombre que cerró en el colmado del colegio compró coso de monja. Sí. Está muy coso de monja. Y él violado también. No era de otra forma que le decían. Pero es que yo he visto mucha gente, incluyendo a un tuitero, que la gente lo ha convertido en una especie como de celebridad. No me molesta eso. Pero que él se ha llegado a pensar, el buen amigo de Ori Santi, que de verdad, no sé si él tiene algún tipo de distorsión cognitiva, que le ha hecho pensar que él es una institución moral en República Dominicana y que él reparte los carnets de bueno y malo. Fue uno de los que comenzó en las redes a azarar con eso. Sí, yo vi el tuit. Y que él andaba con su hijo. ¿Cómo yo andaba con mi hijo? Explícale, porque esa es tu maldita función de padre. Exactamente. Edúcalo. Dile, eso es pene, eso tiene forma de pene, tiene forma de vulva, eso es simplemente un dulce. ¿Y ya? Ya. Porque tú pasas por ahí y tu hijo te puede hacer esa pregunta, claro. Y tú tienes. Lo que tú no vas a decirle, ven, vamos a comérate calembo. Eso no. Yo lo diría normal. No, o sea, yo no lo voy a someter a eso porque concha le entiende, pero no, sí, es un dulce y ya, y sigue con tu vida. Yo le diría, mira, esa forma que tú estás viendo ahí te va a controlar toda tu vida después de adulto. Después de adulto. Y tú vas a hacer lo que sea por comerte una vaina de esas de carne y hueso. Así que comete la hora. Comete la hora. Comete la hora que es dulce y que tú puedes controlarlo. Después viene amargo y con olores, te lo digo. Sí, y pelo. Sí, y pelo. Tocorio, mi vaina. No es así que sabe, de verdad. No es así que sabe. Esto es un dulce. La de verdad, la que cogieron de molde, sabe a pecado. Sí. Mira, y le digo, si te encuentras junto con un bello encarnado de eso. No lo piche. Que se le pone la garganta y da amigdalito. Y para ser más realista, tú te pasas por el colmado, compras un bacalao. Mira. Y le dices, cierra los ojos. Cierra los ojos. Un bacalao. Ahora huele. Como el ciego que iba cruzando la calle y cruza un camión de bacalao. Estas mujeres van para la playa, ¿eh? Como el ciego que estaba pidiendo una calle. Gracias. 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 Y ahí salta uno. Quiten al ciego de la gotera que se vuelve loco. Pobre. Por eso. Señores. Estamos al lunes. Estamos al lunes. Tú no te quieres manejar. Ay, el ciego. La gotera. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, hombre. Ay, hombre. Muevalo de la gotera. Muevalo de la gotera. Entonces, con este tema de este negocio, lo único que se produce es el efecto Streisand. Esto, esta cuestión parte del hecho de que Barbar Streisand en hace unos años no quería que se publicaran unas fotos de su casa. Y demandó a una revista, a un fotógrafo, una vaina así, para que no la publicaran. Entonces, todo el mundo se interesó por la mardita foto de la casa de la tiba. Ya tú sabes. Sí, se conoce el efecto Streisand por esa razón. Exacto. Yo no quería que se vendiera y ahora que está todo el mundo interesado. De verdad. Estaba bien de esta hora, pedí un delivery allá con café y vaina y cosas. Sí, sí, sí. Tírale, tírale. Deberíamos pedir. Yo vi, por primera vez vi yo esas vainas, las vi en Miami. En una. Que eso se usa. La misma gente que está quejándose de ese negocio. Tú las, años atrás, tú puedes ver que publicaban los videos de una cosa. Recuerda que aquí iba a abrir, ¿no? Y aquí iba a abrir una, no sé si llegó a abrir, en la zona de la Churchill por ahí, que ellos tenían una red social y eso también se hizo bastante viral. Sí, sí, se llamaba Willis, Willis, algo así. Sí, aquí hace como dos o tres años. Señor, aquí se quejan de todo. Tú abre un hogar de anciano, ahí se quejan. Sí. Donde sea, eso es normal, esa vaina, es eso. Lo que yo creo que hay que revisar es el que haya, hayan autoridades tan proclives, tan dadas a andar complaciendo el griterío de una turba de imbéciles que se pase el día buscando una excusa en las redes sociales para ellos quejarse de algo. El que no entiende cómo eso funciona. Los primeros que han malacostumbrado a ese grupo de gente son los mismos medios, los mismos medios de comunicación. que cuando tú ves que un grupo de imbéciles grita por algo, las redes comentan, la gente en Twitter se queja que se queje. En la guagua también la gente se queja, en los trenes la gente se queja, en los supermercados la gente se queja de múltiples cosas. No significa que porque se queje, el mundo tiene que girar en torno a la queja de esas personas. Se quejan de todo. Y eso se ha convertido en una forma de vida. Lo que está pasando con las redes sociales. Yo lo he invitado a ustedes para que lean el libro de Juan Soto Ibar que se llama Arden las redes, donde él hace una crónica interesantísima y explica ese comportamiento desde la época en que linchaban gente en plazas públicas solamente porque eran herejes. Entonces las redes sociales son las nuevas plazas públicas donde toman a una persona una turba de energúmenos digitales, lo linchan como lo hacían cuando antes decían fulano no cree, fulano es bruja y lo quemaban en una plaza pública, salen, los juicios de salen, toda esa vaina. O sea, eso tiene, eso siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora tenemos una cosa que se llama Twitter. Yo no le pongo asunto a nada de esa mierda. Yo me he ido vacunando y me he ido saliendo de lo que andan buscando destruirle la vida y el negocio a alguien porque alguien, una persona, hay que no dejar que entrara mi mujer hasta el sitio. Espérate, pero antes de nosotros agarrar y entrarle al sitio y creerte tu mentira, vamos a esperar que el sitio de subversión o vamos a averiguar si lo que, si la mentira que tú estás diciendo es o no es mentira, terminó siendo mentira. Porque ni fue por el pelo, ni fue por la, fue por otra la razón. No fue racismo, no fue vestida adecuadamente, no la dejaron entrar. Punto, lo decían la regla de vestimenta. No cumplió con la regla, no entró. Punto, ya fin de la historia. Pero mientras tanto, le entran a ese negocio sin piedad. Igual pasa con este negocio de esta muchacha. Si usted tiene miedo que sus hijos vean eso, no vaya a la calle el conde. Yo vi gente a traer a Tomayor quejándose. No, pero... Y escribiendo de eso, y cuando tú ibas... A Tomayor del Rey. A ver, maldito favor, por Dios. ¿Cómo es posible? No, no, no. Entonces, esta gente tiene que juntarse hoy con la gente de Pro Consumidor, el dueño de la verdad absoluta, Eddie Alcántara, que es el dios de Pro Consumidor, para ver si los deja, si esta muchacha que ha hecho una inversión ahí enorme, en ese negocio, la dejan recuperar su cuarto y largarse de aquí. Porque aquí es casi imposible el tú poder emprender. No solamente porque el Estado te ahoga a impuestos, sino porque también la misma sociedad te busca estrangular cuando entiende que tú te sales de las convenciones que ellos han establecido que deben de ser la forma, lo que debe de encajar en sus parámetros. Malditos sean todos. Ya venimos, no se vayan. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.